Vamos con la última pelea de todas, contra Maxus Ilios Y la canción épica Solo hay que quitarle un poquito de vida, eh, de momento Ilios, absorbele más energía Como no nos detengamos tendremos problemas ¿Tú lo ves? No puedo dar mucho más No me absorba más energía No habrá quien lo detenga Por favor, destruyeme De la única forma ¿Lo dices en serio? No tenemos selección Realizamos igual Te admiro a todos hacer bien Me acuerdo Como ven, no le podemos quitar vida Hasta que nos derrotemos a Abyss Y él obviamente nos va a intentar detener Porque es un PUTAS ¡Ahí está! Ahí está, y ahora sí, podemos vencer Yo no es invencible pero aún soy el de un puto, un hijo puta ¿Qué está pasando? ¿Qué? Lo que le ocurre es disparar de haber debilitado a Helios ¡Alguna, Dios! ¡Es en la nueva vida! ¡Alguna, habilidad! ¡Alguna, habilidad! ¡Alguna, habilidad! ah te jodes eso si es un hijo de puta no se si gana eh pausa ahi esta ah 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 es un puto es un puto pero lo puedo vencer ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahora si si asi me gusta y el nos da una burrada de puntos sabe por si ah perdiste no mis planes arruinados no 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 Capiz ha renacido para librarse de su poder corrupto Lo que significa que ya podéis volver a luchar ¡Nemos! Me alegra recuperarte, hermano Por si lo juro, perdón, vamos, que no vuelva a repetirse, madre No me lo digas dos veces, estoy contigo Mira, me alegra vez de sonreír el palomar Por mis amigos, me alegra que todo vuelva a la normalidad Engrac, jamás volveré a perderte Has hecho cuanto has podido, no debes volvarte ¡Elfín, has vuelto! ¡Sí! ¿Me echas de menos? ¡Drago, cuánto me alegra tenerte de vuelta, amigo! El sentimiento es modo vivo, amigo Aquí, hay ciertas cosas contra las que ni todo el poder del universo puede Esto se acabó No es hora de que te quites la máscara ¡Mira! Creo que lo que necesitamos es empezar de nuevo Vamos, de la que hay mucho de lo que hagan ¡Vaya! ¿Qué está pasando? Chicos, es genial que nos hayamos reunido Pero este sitio está a punto de derrumbarse ¡No hay algo! ¡Dragón, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo irá bien! Cuídate mucho. Y gracias. Buen viaje, amigo mío. No dejes de entrenar. Los dejarás a todos alucinados. Ahora que podemos volver a luchar, estará chupado liberar a los demás luchadores y mandar al resto de los vexos con viento fresco. Gracias por todo. No, gracias a ti. He aprendido mucho de todos vosotros. Y sobre todo, he aprendido lo que significa luchar por algo en lo que realmente crees. ¿La veis? Gracias por todo. ¡Bomboyás! No te olvides de nosotros, ¿vale? Bueno, creo que estoy listo. ¿Dónde está la gracia? Nos tenías muy preocupados. Bueno, parece que está bien. ¿Y cuál era el problema? No había problema alguno con la instalación. Creo que fue algo totalmente volvido. ¡Vamos a luchar otra vez, Dan! ¿Qué dices? ¿A qué habrás golpeado la cabeza? Quizá no esté bien. Después de todo, haré una prueba. Estoy bien, chicos. ¡Zan behöver un coiso. Pero bien, ahorita de самом con. ¡Ando va a jugar! ¡Ando va a jugar! ¡Gracias!